hola hoy les voy a platicar de la oruga que quería volar están listos había una vez una oruga que todos los días se despertaba y observaba a las mariposas volar siempre se preguntaba cómo le hacían para viajar de una flor a otra flor admiraba a las aves a las mariquitas a las abejas a las avispas como también a las mariposas hasta que un día se encuentra con una linda mariposa observaba sus alas de color rosa como las flores y su cuerpo amarillo como el sol hasta que un día la pequeña oruga se decide a platicar con la mariposa mariposa me podrías decir cómo le haces para tener esas alas tan maravillosas y tan hermosas y la mariposa responde bueno todo esto es una transformación que se llama metamorfosis metamorfosis pregunta la pequeña oruga sí ahora te voy a explicar qué es la metamorfosis escucha muy bien lo que te voy a explicar todo empieza cuando dos mariposas se unen y esta unión la llamamos aparamiento luego una de las mariposas deposita unos huevecillos en una hoja de una planta o árbol estos huevos tardan en crecer entre tres a ocho días esos huevecillos salen larvas u orugas orugas como yo sí pequeña oruga y comen mucho también crecen aproximadamente cuatro centímetros y empiezan a cambiar su piel van tejiendo poco a poco una funda cubriéndose todo su cuerpo al terminar de tejerla queda formada una crisálida completa capullo o pupa sabes cuánto tiempo dura una crisálida responde la oruga no no sé dice la mariposa entre siete y veintiún días según la especie o hasta dos meses y poco a poco va abriéndose la pupa o crisálida hasta convertirse o transformarse en una maravillosa mariposa como tú quieres ser entonces ya es momento de convertirme en una linda mariposa pregunta la pequeña oruga ya ya le dice la mariposa muchas gracias mariposa ahora voy a ser como tú claro que sí dice la mariposa y gracias a la explicación de la mariposa la pequeña oruga busca poco a poco el mejor lugar para tejer su pupa o crisálida para convertirse en una maravillosa mariposa y poder volar aplausos a a a a a a